¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kei Yasvesh, más conocida como la niña Yasvesh, bueno ya como todos de ustedes, la mayoría me conoce, como la mayoría me conoce. Bueno, hoy vengo a saludarlos otra vez, porque ustedes saben que son muchas personas y yo saco unas cuantas para enviarles los saludos, así que aquí está la libretita mágica y comencemos. Ah, por cierto, muy aparte de eso tengo una pequeña anécdota, yo creo que les va a servir mucho a la mayoría de hombres, uy qué mala, cómo les daño la mente, pero bueno, aquí va, Eugenio Castro, te mando un beso enorme, sé que me estás viendo, Tyson Pincai, Anthony Larrea que nos mandan los saludos de España, Diego Sánchez que manda sus saludos desde Santa Rosa, el oro, Joel Opti desde Panamá, un besote para ti también, Tío Doc, Mateo A, DJ Darío Javier, que dice que le encanta que yo diga a la niña Yasvesh, a mí también me encanta. Dice Jair, ah, Jair Cornejo, también un saludo para ti, Jan Paul, Jan Paul, Jan Paul, bueno, por ahí va, también un saludo para ti, bueno, para lo último, el saludo más importante que tengo que darles. Kevin Campuzano, este, nos saludas desde El Empalme, y Héctor Gómez desde El Salvador, y un saludo muy especial también para una personita que está viendo, que nunca se pierde los videos, el señor A, se los dejo de incógnita, no he estado por aquí, pero así le agrada, un saludo para el señor A, así que un besote enorme para ti. Bueno, chicos, y como les contaba, déjame dejar la libretita por acá, la libretita de los saludos, que no los borro nunca, la verdad, ahí siguen guardados. Pasa que hace unos días mi madre me estaba comentando algo que hacía mi papá, y se me ocurrió, la verdad, fue como que, chin, un foquito que se prendió. Bueno, pasa que mi papá, cuando recién se estaba enamorando de mi mamá, o sea, los dos estaban ahí como que pareja, mi papá en su oficina tenía dos banderas, una de Barcelona y una de Melet. Entonces, pasa que mi mamá, cada vez que iba, era solo cuando iba a estar colgada la bandera de Barcelona, porque mi papá le había dicho que solo cuando vea la bandera de Barcelona es porque él está ahí. Si ve la de Melet, él no iba a estar ahí. Bueno, ustedes sabrán eso, ¿no? En conclusión, pasa que un día X mi madre va estando en la bandera de Melet, porque las hermanas le habían dicho, ¿sabes qué? Vamos, a lo final sí está ahí. Y mi madre como que es súper inocente, no, no creo que esté ahí. Bueno, pasa que suben y tocan la puerta a la oficina de mi papá. Y le responde mi papá como que, ¿quién? Este, soy yo, este, tal, tal. Y le dice, pasa. Entonces, mi madre pasa y de ahí ustedes sabrán que en realidad estaba la otra. O sea, que la bandera de Barcelona era para que pase mi mamá y la bandera de Melet para que pase la otra. Cuando mi mamá se enteró, ustedes se imaginan también el drama, pues, de la película. Fatal. Bueno, yo creo que les va a servir a muchos de ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes son medios, disculpen la palabra, pero son medios grillos. Son medios grillos, chicos, así que pilas con eso. No sean así. Es un pequeño consejo que les doy de su amiga fiel, la niña Janswish, para que cuando tengan a su otra chica, es como que no sabes que tú vienes cuando esté la bandera de Melet y tú la de Barcelona. Si tienes tres, pon la liga, no sé, el muchurruna. No lo sé, bueno, la cuestión es que puede servir. De hecho, si yo hubiera sido hombre, no se me hubiera ocurrido eso antes, pero mi papá era súper pilas. Entonces, la verdad, que descanse en paz. Era súper avispado en ese sentido. Y bueno, como ustedes ya sabrán, se me está cayendo el cabello. Yo teníamos, bueno, tenemos 38 hermanos, de los cuales conocemos a la mayoría, pero no a los que están en España o Italia y cosas así. Por cierto, cabe recalcar. Ustedes saben que yo siempre paso cambiando de cabello, de extensiones, de peluca y todo. Bueno, pues hoy me he puesto el brillerio encima con este cabello que me ha encantado. Son los zambos. Y bueno, yo dije, hay que intentarlo, a ver cómo me los amarro en el cabello. Y lo intenté y bueno, así quedó. Espero que les guste, chicos. Espero que les guste también el video. Que sigan mi consejo. Y no sean grillos. Así que, bueno, me despido con esto. Y que se los quiero mucho. Que tengan una linda tarde, casi noche. Y besitos.